Y me vais a permitir que aquí en San Cuadro vuelva hace unos años atrás. En 2015, Vox celebró su primer acto en Cataluña, a escasos metros de aquí, tres calles más abajo, en el sello cooperativo, en el cual estabais presentes algunos de vosotros. Estaba una gran impulsora de ese proyecto en San Cuadro, que ahora no está aquí sentada, pero nos está viendo desde el cielo, que es mi madre. Fue un acto realmente especial. Fue especial porque allí se puso el primer germen de lo que iba a ser este gran movimiento patriótico y social en todas las calles de Cataluña y, por supuesto, de toda España. Pero ahí se empezó a gestar algo que hoy, desde aquí, delante de los ferrucarriles de la Generalitat de Cataluña, reivindicamos como algo fundamental, que es esa bandera del municipalismo. Porque es básicamente como vamos a ver el éxito de Vox a lo largo de los años. Es decir, en la medida en que todos y cada uno de nosotros nos comprometamos en nuestros municipios, alcemos la voz, nos comprometamos a mejorar lo que hablábamos antes, esos servicios públicos en decadencia, y demos la batalla, que acabemos con ese silencio que nos ha intentado imponer el separatismo y la izquierda durante tantas décadas, que lidiremos ese derecho a disentir, que lidiremos ese derecho a conquistar y a escribir nuestro futuro como nos dé la gana, no como nos digan las imposiciones climáticas, las imposiciones feministas, las chorradas ideológicas de unos y de otros. Es decir, que reivindiquemos la libertad, lograremos permeabilizar en todos los municipios, lograr representación en todos los municipios y, por tanto, tener la base fundamental para lograr el objetivo al cual, ya os digo, que no renuncio y, por tanto, no vamos a renunciar ninguno de los que estamos aquí, que es a liderar como fuerza primera en Cataluña la reacción nacional y recuperar todos los barrios y todas las plazas de nuestra tierra. Vamos a dar la batalla hasta el último día de nuestro aliento para recuperar esa tierra que, con tanto esfuerzo, contribuyeron a levantar nuestros padres y nuestros abuelos y que una panda de corruptos, malversadores y golpistas han tirado por suelo.